Hola a todos amigos de Aguayuris, 30 de marzo de 2024, sequía extrema en Andalucía. Aquí estamos, cerca, muy cerquita de Granada, en uno de los pantanos que se construyeron ya proyectados en 1902, pero que se puso en su funcionamiento en 1958, por el Instituto de Colonización. Una obra para generar alimento, una obra para generar poblados que afianzaron las zonas rurales, que generaron muchos, muchos campos de regadío. Donde antes era secano, ahora mismo desembalzando, fijaros cómo está el trasvase, a punto de saltarse. Cientos y cientos de litros que se están acumulando y que esperemos que por parte de la Confederación Biográfica del Guadalquivir no se les ocurra otra vez abrir las compuertas y tirar el agua, porque eso es lo que estáis haciendo, panda de sinvergüenzas, que lo único que hacéis es vaciar, destruir para generar declaraciones de sequía y así promover y liberar gran cantidad de dinero. Esto es lo que está pasando en Andalucía, no es sequía, es saqueo y es la activación del banco del agua. Para Aguayuris, Pilar Esquinas. Si te ha gustado este vídeo, compártelo en todas tus redes.